El presidente de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales Oye Marce, me comenta el director que va a venir a visitar, no es una persona muy importante ¿Quién es? Es Javier Daletán, es el presidente de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales Viene hoy con nosotros ¿Por qué nadie pensó? No sé